Piercy Toyota le invita a la superventa de Memorial Day. Desde hoy hasta el 31 de mayo, habrá programas de financiamiento especial y descuentos en todo el inventario. Venga a Piercy Toyota en Melpitas y aproveche estas grandes ofertas. 2007 Ford Ranger por $8,998. ¿Qué le parece un 2003 Toyota Camry por $7,998? Visite español.percytoyota.com para más ofertas. No se pierda la venta de Memorial Day. Aquí los esperamos en Piercy Toyota. ¡Gracias!